que tal chicos muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de catando juegos programas de pagoa.cl donde nos dedicamos a probar jueguitos durante una hora y media dos horas dependiendo del juego en este caso partimos un poquito más tarde porque estamos terminando configurar algunas cosas y justamente estuvimos revisando la transmisión de direct de la nintendo switch en donde presentaron varios juegos que van a estar disponibles durante este primer semestre entre ellos justamente lo mencionamos en un programa anterior de 2rebit que se podría considerar como una secuela espiritual de el octopad traveler pero con mecánicas de final fantasy final fantasy tactics nos referimos a project triangle strategy que se encuentra la demo disponible en nintendo switch pero no te escucho no te escucho el audio vamos a revisar si es que en el disco vamos a ver ahora sí ahora sí yo te tenía muy bien sí sí recordemos que hace mucho rato que nintendo no realizaba un nintendo direct per se sino que estuvo realizando estos direct mini iban enfocados a un juego particular o anuncios que no tomaban más allá de 20 minutos claro super puntuales resúmenes de un par de meses pero este es el primer direct que está completamente enfocado al catálogo del primer semestre obviamente gracias se reservaron algunos anuncios porque hay varios que se encuentran disponibles de por motivos de celebración el anuncio más fuerte que esperábamos varias noticias y que lamentablemente fue postergado es del red o de wild 2 que está haciendo trabajado pero en compensación anunciaron que es el skyward sol el juego que salió en la wii u va a estar disponible a contar del mes de julio en versión hd que es como una remasterización gráfica del juego sí porque justamente tenía el tema de que la wii u no fue tan popular no me lo pude conseguir y los controles eran bien toscos ahora por lo que se ve y mostraron aparte de que realizar un trabajo mejor pulido con la switch se puede jugar con botones normales sin necesidad de sacarlo si en la la lista claro pero pero en esta ocasión nos vamos a enfocar justamente en uno de los títulos que más nos generó impacto por el sentido de que hace unas semanas atrás en los programas de dos revistas que se realiza los días lunes a contar de las nueve de la noche a las ocho y media en el canal de twitch si estuvimos hablando sobre el octopad traveler y dentro de las cositas que estuvimos hablando era justamente de que nos gustaría haber visto una secuela de noto para traveler pensamos que se iba a llamar otro para traveler 2 y que iba a tener este concepto de que iba a recorrer de forma distinta a la historia o quizás reducir los personajes pero aumentar el nivel de la historia y justamente en el anuncio día mostraron que el mismo estudio o el mismo equipo que estuvo detrás del juego lanza este proyecto que aparte de tomarlo lo mejor de el de autopad que era justamente el aspecto gráfico se dedicaron a desarrollar la parte de la trama porque en vez de hacerlo en modo rpg lo hicieron derechamente en modo tactics muy al estilo de fire emblem tree houses que también lo tuvimos hablando o también de final fantasy tactics de final fantasy y ¡Gracias! ¡Claro! ¡Qué mejor! Así lo podemos disfrutar a pleno Obviamente con los diálogos que posiblemente Estén siendo trabajados Y esta demo va a estar Disponible A contar de No sé hasta cuándo, es muy posible que Este antes, hasta el lanzamiento Lo que sí es que los que tengan la oportunidad De jugar la demo Les va a llegar una encuesta En unos meses más En donde van a pedirles feedback de juego Porque va a estar disponible a contar Del 2022, no sabemos Específicamente si va a ser durante el primer semestre O el segundo semestre, muy posiblemente Sea por las fechas de junio o julio Y tengamos novedades como en diciembre De este año con respecto al juego Pero más allá de eso Me alegra que tengan la oportunidad de hacer una demo Con posibilidad de entregar retroalimentación Se muero muy poco No sabemos así cuánto pueda durar Así que Dentro de lo que alcancemos a transmitir Aquí en tratando juegos Vamos a ver cuánto se avanza Y si tienes Nintendo Switch Y quieres probar esta demo Aprovecha desde ya Para darle una oportunidad Claro Oye Ahí estuve que estando En la transmisión No estaba saliendo tu audio Así que tuve que entrar A picotear Y reconfigurar Pero ahora sí está saliendo Sin problema Tu voz en Discord Por mi lado Oh, changos Es que no probé No me autoescuché Bueno Lo que mencionaba En resumidas cuentas Era nuestra expectativa Respecto a Nintendo Direct Que fue bastante extenso 50 minutos Que también Fue tibio En el sentido de que Tuvimos pequeños saltitos Pero no fue tan tan Hypeable Jugaron con un anuncio de Smash Y eso también era esperable Obviamente yo esperaba que no Pero nada que hacer Y ya yéndonos derechamente al streaming Tú recuerdas Cuanto jugaste Octopato Lo digo así Octopato Salió en el 2017 2019 No, 2018 Salió en el título 18 Por ese rango Entonces claro Se esperaba Un 2 Pero igual Sorprende bastante Que pueda compilar Lo mejor de varios títulos Y sobre todo Que genere Un excelente Mecanismo de feedback Para todos quienes Descarguen esta demo Totalmente gratuita Y ya disponible En Nintendo Switch De hecho estábamos Como expectantes Apenas terminaron Los anuncios Y estábamos revisando En la página Y en el hecho De la consola No estaba tan actualizado Pero ahí estar Monitoreando Monitoreando Salió en poco ratito Así que también Se cumplió Que después de la transmisión Ya estaba más que Disponible Sí, es que el juego Estaba disponible Solamente en la E-Shop directa De la Nintendo Switch Pero por página web Estuvo disponible Como media hora Después de haber Terminado la transmisión Que no es Común que pase eso Pero tampoco Es raro Que Tampoco tan grave En realidad Sí No Minutos No es tanto Pero el hype Obviamente Pero ya Pero ya Ya voy Claro Entonces ya Ya que estamos Con el título Derechamente En español Se agradece muchísimo Que regionalicen El idioma Empecemos con la partida Sí Espérate que estoy Bajando un poquito El volumen Para que lo podamos Disfrutar sin problemas Ahí sí Ya Vamos a empezar La partida Dice Muchas gracias Por descargar Esta demo Estás hasta Una versión especial En la que se recogen Un par de eventos De la parte central De la historia Por lo mismo Tal vez pueda suponerte Un reto Seguir lo que ocurre Y enterrarte Todos los hilos Que se entrelazan aquí No obstante Confiamos en que Aún así Puedas disfrutar De la atmósfera Tan especial Que tiene este juego Esperamos También Que te familia Realices Con el sistema De combate Mediante las áreas Que hemos incluido Para esta versión Hemos aumentado La dificultad Un poco Así que Pon a prueba Tus estrategias Para vencer En el campo De batalla Bastante interesante El disclaimer Ahí Si Ahí justamente El aumento De la dificultad Así que Este es Bastante interesante La propuesta Tiempo A En el continente Norselia Convivían Tres naciones El reino De Glaucoburgo Nexo comercial De todo el territorio Debido a su cercanía Con un gran río El archiducado De Fragua helada Envuelto Por un invierno Incesante Y principal Productor de hierro Por último La sacra sede De Dunalgida Nación De áridos Desierto Y dueña única De la sal En Norselia Tan necesaria Para la vida De las personas Los recursos Limitados De estas tres naciones En la razón De pugna Constante Dentro del continente Estas escaramuzas Para hacerse Con el hierro Y la sal Escalaron A un conflicto Sin precedentes Conocido Como La gran guerra Ferrosalina El continente El continente entero Se vio envuelto En esta guerra En la que miles Y miles De vidas Se perdieron Y en la que Todos los países Quedaron devastados El desgaste Que produjo Este conflicto A las tres naciones Culminó Con un alto Al fuego Durante un breve Instante Parecía que Norselia Iba a conocer La paz No obstante Gustaldorf El nuevo archiduque De Fragua helada Atacó repentinamente El rey No de Glaucoburgo Aplora La general Del ejército De Fragua helada Lideró A su poderoso Ejército Durante el asedio De la capital Real Y la toma Del castillo Del alba Donde se encontraba La familia Real Aunque se desconocen Los motivos Del ataque Fragua helada Impuso su voluntad Con éxito Al recibir Esta noticia La casa Wolflor La más importante De las tres familias Vasallas De Glaucoburgo Partió Sin dilatación Hacia la Capital En la vanguardia De este grupo Se hallaba Serinoa de Walford Un joven A que en las circunstancias Habían forzado Ocupar el rol De patriarca Y líder A Serinoa Lo acompañaba Sus círculos Más cercanos Benedict Veterano De la gran guerra Ferrosalinar Y su leal vasallo Roland Su mejor amigo Y príncipe segundo De Glaucoburgo Además de Frederica Hermana Del archiduque De Fragua helada Y prometida Serinoa Por matrimonio político Los que les acordaban En la nueva guerra Originada Por el resurgimiento Del choque De ideales Entre las naciones De Norcelia Y sus gentes Entonces este es el contexto Con que nosotros Entramos A esta demo El lore Porque está el lore De la historia Y el lore De las situaciones Que están ocurriendo El ejército De Fragua helada Consiguió Asediar la capital De Glaucoburgo Y penetrar En el castillo Del alba Serinoa Al enterarse De que el archiduque Gusan Había ordenado Eliminar A la familia Real Se apresuró Al salón De audiencias En un intento Salvar al rey Regno Lo que no me queda Claro Y aquí estoy En el sexto capítulo Al chutar Medio salto Sí Que justamente Te ponen avanzado Para que no tengas Tanto trasfondo De la historia Y no te arruine La experiencia Claro Mi duda es Sin tener totalmente Claro todo Porque estamos Tanteando Sobre Algo que no Estamos tan Todavía acostumbrados Es Si son Tres Historias En paralelo Tú avanzas En tres No se sabe No tenemos Ningún contexto De eso Ni tampoco Lo explicaron Mucho Sabemos que Van a haber Diversas historias Y que las decisiones Que tú te ves Impactan Al final De la historia Imagina las posibilidades De finales Por eso mismo Quizá por eso También redujeron La cantidad De reinos No tengan tanto Cuanta relevancia Oh no Para no asesinarnos No os preocupéis Alteza Juro por mi nombre Que os protegeré De todo mal Resistíos Y firmaréis Vuestra sentencia De muerte Ya hemos subyugado A la ciudad Y no quedan Guardias con vida Nadie más Vendrá en tu ayuda De verdad Cree que puede prevalecer Lanza certera Silencio Daría mi vida Con tal de proteger A la familia real Hacen lo que ha sido Gus Adolf Tan corrompido Las ínfulas de Gloria Como líderes De fraguelada ¿O acaso Espesas Envegarte Por lo que le ocurrió A tu padre El anterior Archiduque No me malinterpretes Regna La gran guerra Ferrosalina No es más Que un vestigio De otrora ¿Por qué entonces Nuestro pacto Para explotar Las minas Diva como la seda De una álgida No se quedará De brazos Cruzados Ante esto A estos extremos Ha llegado Poder imaginarme Que tendrás Un motivo Muy perverso Efectivamente La explotación De las nuevas Miras Me dio una oportunidad De oro Que no podía Permitirme Desperdiciar En cuanto a una álgida Acabarán por sufrir El mismo destino Que vosotros Una oportunidad De oro ¿De qué estás hablando? Oh Padre ¿Estás bien? Roland Hermana Serás necio Porque se ha vuelto ¿Cómo iba a abandonarlos En una situación Tan peligrosa? De verdad Eres un insensato El príncipe Roland Frederica Y Alejados De la familia Real Estáis ante los Walford La casa más importante De Glaucoburgo Custodia de la familia Real Ya que está Mi futuro Muñado Tu valor y descaro Son ciertamente Dignos de admiración Dada la situación En la que estás Hermano ¿Qué significa todo eso? Disculpa Veredica El plan Se ha cambiado No Más bien Hemos tenido Que adelantarlos ¿Qué te refieres? Escuchadme bien El rey De Glaucoburgo Conspiró Para suyugar Y monopolizar Las ruinas De Norcelia Las mismas Que se separan Eran de todos En conformidad Con nuestro pacto No solo eso Trauwan De Fawolada Maestro De obras De las Minas Y viado De nuestro Archiducado Fue asesinado Sin piedad Cuando intervino Como Archiduque Defragüelada Debía asegurarme De que tal Vil acto De cobardía No quedara impune Así que Esa es Tu justificación Que falsedad Trotragon Fue asesinado Por Mi señor No Benedict Debía que Rola No hubiera escapado Así que Agradezco Que me lo hayas Traído En bandeja Entregame Al príncipe Y rende Tante mi Patriarca De Walford Eres Mi futuro Cuñado No quería Que nada Más Le pasara Al hombre Que se casara Con Frederica Me niego No seré cómplice De seminario Te conjura Haz a Walford Os hay desobedecer A nuevo Fraudelada Pareciera que añoráis La miseria de la guerra No obstante El desenlace Entonces No se revirirá Otra vez Aflora Matados A todos A la orden Oh Tajos Basta No le hagas nada A mi hermano No le hagas nada A mi hermano Ya en la mesa De control Maxwell No te preocupes Por mí Protege a Roland Y huye de aquí GG Entendido Es Entendida Alejaos Alteza No Suáltame Maestro Mi señor Hemos de retirarnos De aquí Pero el rey Roland Howard De Walford Idos ya de aquí El futuro del rey No depende Ahora de vosotros Papá Vámonos Roland Capturarlos Los dos Es de actor Qué bueno Que no entramos Más personajes Y se me habían acabado Las voces Tanto anhelas Volver a ver A Lucelia Bañada en sangre Eres del Venerable Gustav Duff Deslizanable Yo Pareciera que ignoro Las oscuras sombras Que suben A todo este continente Ya Juro que esa fue La última parte Que va a estar así Respira Respira Agradecemos a todos Quienes se están dando Una vueltecita Por la transmisión Recuerden Dejanos su comentario Para poder Los hilos Leyendo Durante este Programita Que fue Bastante Flash Igual Estuvimos informando El viernes pasado Que iniciamos Nueva reprogramación De calendarización Relacionado con Catando Juegos Ya que antes eran Los martes Y los jueves Y ahora son Específicamente Los viernes Con móviles Pero cuando sale Una demo Loca Y un lanzamiento Loco Si o si Lo dejamos Para los días Miércoles Y de ahí Ya sería Fin de semana Si es que sale Alguna otra cosa Interesante Claro O miércoles O sábado De todas maneras Dense una vueltecita Por el canal De Twitch Quienes nos están viendo En vivo Como también Quienes nos ven En diferido A través de YouTube Porque ahí Tenemos ya Actualizado Todas Las emisiones Que vamos a estar Realizando Durante esta Semanita Así que para que estén Al tanto también Pueden acompañarnos Si les interesa El título Que estaremos Streameando Como también El contenido Que estaremos Realizando En vivo Para que nos dejen Sus comentarios O en diferido A través de YouTube También nos pueden dejar Sus comentarios Durante la emisión Bueno aquí justamente Demuestran que Tanto haciendo Todo como excusas Para iniciar Una guerra Así que Se tienen que quedar Callados Ante la situación Hasta que Tengan una mejor Oportunidad O mayores razones Para que los puedan Tomar en serio Porque ante el poder De el duque No tienen nada Que hacer ¿Terapia? Sí Igual considera que este Es recién El episodio 6 Así que También decíamos Al inicio De la transmisión Esta demo No nos Nos introduce En los inicios Del título Sino que nos mete Bien al medio Y tratar de entender Qué es lo que está pasando Qué está pasando Qué está pasando Entonces no sabemos Cuántos capítulos Serán Sí Aquí hay una fase Para explorar Investigar libremente Tu entorno Ok Esta fase Poder explorar Líneamente El territorio Esto significa Entre otras cosas Tan cuantas posibilidades Que puede ser lo siguiente Hablar con otros personajes Buscar y obtener objetos Comprobar las mecánicas De terreno Antes de la batalla Ya Pulsa el botón L Para terminar con la fase Investigación Y continuar con la historia Mish Interesante Entonces puedo explorar Todo el territorio A ver si Ah sí Puedo girar la cámara Sin problemas Maravilloso También Puedo subir las escaleras Entienden que hay elementos De infraestructura Que están como Paisaje del entorno Por ende A medida que va Girando la La cámara Se vuelven transparentes E innecesarios O indagar más Menos que Justo al dar una vuelta Te topes con algo escondido Pero ¿Sabe? En el momento Se ve como transparente Nomás Sí De hecho A tal nivel De que Parece que estuvieras Con glitch Pero no Sí, pero no Es contente que borran Esa parte Para que puedas Bien Una amplitud De la pista Claro Me agradan mucho Estos formatos Que es como 2.5 Con Profundidad Más como 3D Podríamos decir Claro Me refiero a Lo que es el Lago Rodea el castillo Sí Estamos en un puente Justamente Que no sé Si ahí está A un lago A un río Que se conecta Al mar No se sabe Muchos más detalles Obviamente Con el entorno De donde te mueves Y detalles Súper puntuales En cuanto a Los personajes Claro Ese toque pixel Que a muchos nos gusta Así que Sí Que justamente Lo pudimos disfrutar En En Octopath Pero me alegra De que En vez del Eclopata Que era justamente Todo más plano A pesar de que se podía disfrutar En el 2.5 Aquí es abiertamente 3D Con pixel art Es decir La cámara la puede girar Sin problemas Te puede mover En cualquier dirección Puedes explorar Entonces Es un nuevo término No es 2.5 No, no, no No es 2.5 En este caso Es derechamente 3D Con pixel art Con respecto a los personajes Porque El resto del modelado Es 3D Con Muchos Tópicos Como de Como si tuvieran hecho En mundos de ¿Cómo se llama? De dioramas Y Justamente Como si estén Disfrutando de los dioramas Específicos De Pero aún así Me recuerda mucho Bueno Te voy a decir que Me recuerda mucho A A Octopath Porque obviamente Está hecho por el mismo equipo Pero más allá de eso Me recuerda a Ragnarok Bueno aprovechamos de saludar A quienes nos están viendo Veo que está Señor Comepiedras Es SR- Bajo comepiedras Asumo que Ese eres de señor Así que Si no Por favor Me dejan en los comentarios Para pronunciarlo bien Y Z0 Que también nos está Viendo en estos momentos Recuerden chicos Dejarnos Sus comentarios Sobre este título Si les llama la atención O no O si tienen Nintendo Switch O quizás Este título Le hace Ojitos Para conseguirse Justamente la consola Y poder disfrutar De lo que estamos Viendo en estos momentos Que es el demo Aquí justamente Muestran La temática Que Es lo que justamente Como va a impactar El modo de historia Que son los ideales Este juego Se rige por un sistema De parámetros De convicción Consistente en tres ideales Distintos según las elecciones Y acciones de Serinoa El bien común La moralidad Y la libertad Nota Los paremos específicos De este sistema No son viables en el juego O sea No son visibles en el juego Conforme Serinoa Se inclina por un ideal concreto Su grupo estará compuesto Por aliados afines A su perspectiva Es decir Va influenciando En la historia Y En quienes te siguen En como se va conformando Tu equipo Bastante interesante Y como son tres ideales Hay tres posibles caminos Entonces No hay duda Porque en el trailer Que mostraron Nintendo Switch Justamente Demostraban como Tres mundos Tres personajes Relevantes En la historia Del juego Pero no sabía Si podía seguir Un camino Principal O ya ir como De team Marín Oye Señor Con mi piel Dice Bueno Así es SRD Señor Así que está bien Ahí fue Genial Muchas gracias Entonces Bienvenido al transmisión Gracias por seguirnos También Así que Espero que te guste Nuestro contenido Como bien decíamos Hace un ratito atrás Nosotros realizamos Dos por ahora Dos programas Aquí en Twitch Y después queda Respaldado en el canal De YouTube De Pauacl Que son Dos Revit Que se realizan Los días lunes A las ocho y media De la noche Horario Chile No sé de qué país eres Nosotros somos de Chile Pero en el calendario Que tenemos en Twitch Se puede ver El horario Global Entonces Se adapta Según En qué país Estés viendo Los días Miércoles Super aleatorio Fue en este caso Puntual Porque Demo Va a estar Un capítulo Al azar De Dequetando juegos Pero fijo Los días Viernes A las nueve De la noche Estaremos Durante Los meses De Febrero Marzo Y abril Aproximadamente Realizando Streaming Sobre juegos Para móviles Justamente Desde un smartphone Cortesía de Motorola Así que Vamos a estar Viendo títulos Y bueno También Esporádico Pero vamos a estar Avisando Desde ya Para que se den Una vueltecita Por la calendarización De Twitch Sobre streaming Que estaremos realizando Descatando juegos Los días O sea Finos de semana No puedo dar fechas Mejor tenes Una vueltecita Por ahí Por si la estinga Ahí justamente Dice que Llegó por Dos Revit Desde Tenekan Espero seguir viendo Continuado De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Y ahí Dos Revit Lo estamos realizando Los días Lunes Si o si A contar De las ocho y media Catando juegos Lo realizamos Durante la semana El programa Es bien variado Porque depende De los títulos Que nos vayan llegando Pero Por ahora Los días Viernes Vamos a estar Realizando Transmisión De juegos Móviles Y de ahí O el miércoles O fines de semana Estaremos realizando De juegos Que vayamos Teniendo En nuestro En nuestro catálogo Para poder jugar Y sobre Dos Revit Si bien ya Dejamos absolutamente Claro Por ambas vías Los días Que se realiza Si te perdiste Algún capítulo Porque nosotros Iniciamos En Enero Tomamos Retomamos Segunda temporada Puedes darte una Vueltecita Por el canal Si es que Los quieres ver Por el canal De youtube De vamos Pauacl Y encuentras Todos los capítulos De esta segunda temporada Ya disponibles Aunque Si no tienes mucho tiempo Para ver Pero si escuchar Puedes buscarnos En spotify En google podcast Y en Apple podcast Por doravit Y nos puedes estar Escuchando Mientras haces Cualquier otra cosita Y de todas maneras También Todos los capítulos Están disponibles Así que El detallito rosa En cuestión Ahí lo va a revisar Sí Genial Muchas gracias Aprovechando Si tienes algún título Que quieras Recomendarnos Para que Estemos Encantando juegos Quizás O hablando En doravit Nos deja En los comentarios También Porque somos Súper abiertos En ese sentido Si te interesa Algún título Que estemos probando Siempre y cuando Que no sean Playstation Por el momento Ya que no No contamos Con consola Si contamos Con Switch Y Xbox PC Prácticamente Para ir Revisando Dicho título Sea próximo Lanzamiento Sea un título Que te llame La atención Lo mismo En doravit Si hay alguna Banda sonora De videojuego Que te llame La atención Dejanos los comentarios Si aprovechamos De pasar El dato A los chicos Y Vayan Armando Un programa Interesante Relacionado A ello Claro Bueno Ahora Vamos a entrar A las batallas Estuvimos Realizando Un poquito El mapa En el cual Hay un evento En verde Que era Más que nada Una cinemática Explicando Un poquito Más La historia Y Ahora Que Un evento En rojo Que Es llamado A la batalla Y yo creo Que debe ser Entre misiones Principales Y secundarias Por eso Los colores Ahora sí Lo estamos Adelante Herador Ahí están Y ahora Entramos A la batalla Si mal no me equivoco Esta es la parte De tactics Que esperábamos Sante Puedes rescatar De otros Títulos Emblemáticos Y similares En estética Y jugabilidad Por adaptar Si Si Es que igual El modo tactics Se ocupa bastante En los jueguitos Pero me agrada Que rescaten Con las gráficas De los topaz Si A mi me enamoró De ese juego Al menos gráficamente Y a nivel de música A mi también me marcó En su momento Pude jugarlo En Playstation 1 Creo que estaba El Final Fantasy Final Fantasy Táctico Si Final Fantasy Tactics Después llegó Con los años A Smartphone Se adaptó Si Está como World of the Visiors Visiors Si Que Ya Yo lo llevo jugando Casi un año Pero Obviamente Como jeje de móviles Tiene mucho tema De De gacha Y Inversiones Así que Por eso yo lo juego Gratuito No más Aquí justamente Habla de los fundamentos De batalla Durante la batalla La posición Y el orden de acción De las unidades Son de suma importancia Sobre el posicionamiento Infligirás Mucho más daño Si te colocas En lugares altos O justo detrás Del enemigo Sobre el orden de acción Cada unidad Tiene su propio Parámetro de velocidad Lo que determina Su orden En la barra De TA O turno de acción Que aparece En la parte inferior De la pantalla Y al analizar Las habilidades Y el orden de acción De tus unidades Podrás elaborar Una estrategia Con la que Alzarte con la victoria Bastante interesante Vamos a revisar Entonces El campamento Acá está El campamento En el campamento Base Puedes comprar Y vender objetos Además de adquirir Nuevas astucias En la versión completa Hay más opciones Disponibles Entonces Vamos Así no se hagas Si buscas astucias Habéis venido Al lugar al adecuado De estar Justamente De estar En el capítulo 6 Igual Te está Haciendo Introducción A 10 acciones O mejor dicho Comandos También Claro No estar Tan a la deriva Es que Aparte de eso Tienen que explicar Por lo menos Las mecánicas Y eso es lo más importante Ya Ahí es Cuentamente El herrero Que no puedo hablar Con él Aquí el bazar Que puedo comprar Ahí está La moneda Que ese signo Medio raro Entre un ganchito Con una araña Pero es una M MS Super moneda Tenemos pastilla Regeneración vital Que recupera Los puntos de vida De un aliado Y gran pastilla Regeneración vital Que recupera Los puntos de vida De un aliado En gran cantidad Creo que esos son Todos los ítems Que hay Así que Y aquí puedo ir Desbloqueando Las astucias Que se pueden decir Que es como Las habilidades De los personajes ¿Qué más hay acá Disponible? Si hablo con Ella Ahí La taberna Ah Donde te dan Misiones Ah Entonces ahí Puede ir Justamente Aceptando Las misiones Secundarias Buenísimo Yo creo que Hay más cosas Que tienen Planeados Con el campamento Que van a ir Desbloqueando A futuro Inventario Tengo Gran pastilla Regeneración vital Tengo Piedra Cana de fuego Pastilla De regeneración Táctica Anillo de vitalidad Anillo de fuerza Y anillo de inteligencia Que ya están equipados Y aquí Obviamente Pueden revisar Las condiciones De victoria Que es tomar El puente De elevadizo Y condiciones Para la derrota Permitir que Roland fallezca El clima Está despejado Y hay una brisa Yo creo que Para algunas habilidades Deben tener El efecto Cierto aspecto Dependiendo Si está despejado Nublado Lluvioso Etcétera Radio Pago Pregunta Si sabe hasta Que fecha Está disponible Esta demo No No sabemos Hasta que fecha Está disponible Esta demo Lo que si sabemos Es que Si tu lo juegas En unos meses Después Van a estar Liberando Una encuesta Con El feedback Del juego Para que lo puedas Entregar Y puedas Por lo menos Dar tus opiniones De la demo Veamos 99 87 Ahí justamente Abajo Está como El orden De los personajes Lo empieza Ana Después de ahí Viene el soldado Después Roland Huguet Soldado Fravolada Benedict Serino Soldado Maxwell Arquero De arriba Despertarlos Del puente Al fondo Y después Llega Herador Corentin Federica Vuelve Defravolada Y vuelve Perfecto Vamos a comenzar La batalla Entonces Y la demo Si esta gratuita En la Nintendo Switch Pueden descargarla Inmediatamente Por si estan interesados Justamente Hay que ir a activar El puente Acaba Contar el enemigo Al torredor Para cumplir Tu objetivo Asalto Para mucho Que siempre Se gestione La posibilidad De Tener feedback Con la comunidad Sea tanto A nivel De experiencia General Quizás Con los Enfrentamientos Temas Gráficos Quizás O hasta Sugerir ¿A qué me refiero? Quizás Dificultan Ciertas Cosas O Que no haya Tanta monotonía Que Hay varios títulos Que caen En eso También Monotonía De acción Pero Están Incierto Todo Y lo bueno Es que recién Estamos A febrero Y este título Va a estar disponible En el próximo Año Entonces Hay todos Estos meses Para que se pueda Ir puliendo Pero a mí Ya Un plus Es que esté En En el idioma En el país Que yo me encuentre Por ejemplo Nosotros estamos En Chile La consola Identifica Estamos en Chile A nivel regional Por defecto Te lo Te lo deja En español Así que Eso es un plus Para mí Ya Ya que el título Esté automáticamente En español No sé Esto es a nivel De demo Obviamente No sé Si ya Cuando el título Está disponible Este De la opción De elegir idiomas Sea en El En el menú En los diálogos O También A nivel De Personajes Voces Desconozco Si Oye Que buena La forma Que demuestran Los Ataques Como va Justamente En las áreas En azul Tú te puedes mover Sin problemas Y los enemigos No te van a atacar Por lo menos En el turno Las áreas Que están Como en lila Son Son áreas Donde posiblemente El enemigo Te ataque Y ahí puedes ver Qué enemigos Te pueden atacar Te marca en rojo Todos los enemigos Que te ataquen A ese punto Claro Todos pueden Hasta qué enemigos Pueden llegar a ese mundo Entonces Debo tratar De De tener Coberturas En áreas Donde el enemigo Tenga dificultades Para llegar Entonces ahí Por ejemplo Me atacan Dos enemigos Solamente Pero si lo dejo Aquí atrás Para hacerle más daño Me van a atacar Tres enemigos Y si lo cambio acá Tengo el ataque De cuatro enemigos Y ahí recibo los cinco Entonces Justamente sirve Para plantear Estrategia Y decir Ya Aquí es posible Que me puedan atacar En cambio Si lo dejo yo Más acá Voy a recibir Menos ataques Y como es justamente La condición Para la derrota Es que si muere Este enemigo Pierdo O sea Si muere Este aliado Pierdo Es que Debo tratar De que recibas Menos daños Así que voy a atacar Solamente para recibir Menos daños Ahí también dependerá De como bien Dices tu estrategia Es decir Si tienes un personaje Bastante potente En cuanto a HP Resistencia Vida Puede ser Quizás más Ir más Al choque Y ya Derechamente Avanzar A un punto Quizás te ataquen Todos de una Pero en tu siguiente nivel Avanzarás mucho más rápido Los siguientes enemigos Y agilizar la batalla Y así lo dejo Ahí Tengo flecha cegadora Y arco corto Pero no me conviene Tactics Tactics También era La flecha indicativa Al final del turno Así Ya ¿Hacia dónde va a ver Tu personaje? Y eso sirve Por si Deseas que no te ataquen A espaldas Dejarlo en un lugar Visto Que no Que obviamente No de la espalda O que por lo menos Sea más difícil Que el personaje llegue Para eso también Es importante Ese aspecto Entonces con esto Si Le hago Esa cantidad de daño Y con arco corto Le bajo un poquito más Pero con flecha cegadora Lo puedo dejar Con ceguera En un 80% Así que Voy a dejarlo Hasta acá Ah que bacán Y ahí tiene ceguera Entonces va a tener Más dificultades Para Atacar Y Lo que yo digo Es que Para no dar la espalda Puedo dejarlo Ahí Y así no me atacan A espaldas mías Ahora Me estoy fijando Más En Los Animales De monta Cuáles pudiese Tener este título Clásico caballo Pero Tienes uno Al costado izquierdo Que es como Un halcón No me queda claro No es una ave gigantesca Sí Es como un grifo Casi Casi me voy acá Fíjate Daño físico En enemigo Retrasa su turno De movimiento Ahí con eso ya Lo voy a hacer Así que Mejor Hago el ataque normal Ah buenísimo Y ahí realiza un ataque encadenado Cuando Un personaje ataca Y justamente se da vuelta Es muy posible Que Si queda a espaldas De un aliado tuyo Este aproveche un ataque Buenísimo Buenísimo Que se aproveche Esa mecánica Justamente Ese aliado No hizo nada Porque es un NPC Ya No lo controlo yo Lo controla La computadora Tanto protagonismo No tiene entonces Que Como es un aliado En lo que está Claro Pero como para dar Ataques Muy Puntuales Estás no Para el aguante Más que nada Claro No como para el ataque Decisivo A eso me refiero Ya Y aquí Justamente La curandera Puede ocupar Un hechizo de aceleración Pero no tiene El todavía Para poder invocar Y si yo la dejo acá Tampoco Entonces No me conviene Me conviene más Dejarla de acá Ahí Y que termine La acción Dejo mirando Y con eso Termino de progresión De turno Aquí voy a aprovechar El tanque Y voy a aprovechar De provocar Así que puedo hacerlo No, no puedo hacerlo Me faltan todavía Bloques para poder Activarlo Pero Por Activar El escudo de guerra Ahí Cuenta gratuito En su edición Demo Ya disponible En Nintendo Switch Para que puedan Darle una oportunidad También Y si quieren Contribuir Con su feedback Porque Por parte de Square Enix Ellos Van a dejar Disponible No, creo que te van a enviar Un correo No me acuerdo muy bien Cómo era el tema Sí, te envían Sí, te envían un correo Porque como que asociado A tu cuenta La demo Posible que hagan Un listado Con El asunto De que si jugaste Juego Si es que lo terminaste Te digan Cómo lo encontraste Y te hagan La encuesta Ya, si yo muevo aquí A la hechicera Puedo hacer El crimorio de fuego Si no Escudo digno Pero aumenta La resistencia De fuego En aliado Durante dos turnos Permitiendole Ejercer un contraataque Me parece bastante interesante Yo se lo voy a dejar A Benedict Y ahora este Que está con sigilo Voy a aprovechar Igual ya es característico De estos Títulos Se entiende Que a medida Que vayas avanzando Te vas a encontrar Con Los personajes NPC Para Ir como Mejorando Tu Tu party Tu grupo De combate Y Tener Mejores opciones Para ir avanzando Si Ah Y aquí Puedo repetir El ataque Porque lo pillé De imprevisto Con el sigilo Buena Que bien Interesante 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 Tres puntitos A favor Por ahora Con este título Aquí voy a aprovechar De hacer La perforación Doble A este enemigo Las noticias Que van a estar Informando La próxima Semana Posiblemente Está enfocado A ciertos Anuncios De Nintendo Switch Y quizás Experiencias Con esta demo En Norbit Si es posible Voy a echar aquí La flecha cegadora A dejárselo A este tipo Así que ahí Dejó El dato Pauta al aire Por si también Quieren Nos estén viendo Y ya El próximo Lunes Cuando estén En Dorrebit Quieran Darnos En los comentarios Sus impresiones Sobre esta demo Debemos estar Leyendo también ¿Algún spoiler Sobre O no se puede Saber todavía Sobre El contenido De Dorrebit De la próxima semana El plato fuerte No Aún no Tenemos Una Pauta Propuesta Pero depende De los chiquillos Finalmente Se quema El tema No Hay Así que Pero como siempre Hay opciones Pero de ahí Hay que ya Darla definitiva De manera interna Claro Así que Atentos a las redes sociales De Paua Juntos L Que vamos a estar Siempre informando A través de Instagram Fuertemente Y a través Del fanpage También Así que Pero No solamente De Paua Juntos L También replicamos Toda la información Como corresponde En las redes De Torrebit Sobre todo En Facebook Así que Siempre estamos Informando Cuanto ya están En vivo De que Iba a tratar El programa Y Si participan En El programa También vamos Compartiendo Las recomendaciones Que van entregando Cada uno De los chicos Sobre Canales de Youtube Series Podcast Y Demases Para que También le den Una oportunidad Y Se puedan Entretener Porque si Los chicos Lo recomiendan Es porque Les gusta Y quieren También Compartir Con ustedes Dicho Contenido Si Es La idea Voy a aprovechar De hacer El hechizo De aceleración Se lo voy a aplicar Aquí A nuestro asesino Oh Llegan Enemigos Atrás Entonces ya Hay que empezar A apurarse El temita A ver si Yo llego acá Y aprovecho De quitar El escudo Allá Debilidades Cuando selecciones Un comando Para ser Un indicador Débil Sobre enemigos Que sean vulnerables A dicha acción Ahora Vení a avisar Eso Un ataque A la espalda Te garantizabas El juego Crítico Si un ataque Físico Impacta Contra un enemigo Y hay una Una aliada Preparada Para atacar Detrás De este Se ejecutará Automáticamente Un ataque Adicional Esa es la Acabamos De descubrir Gracias Voy a echar Por acá Una de la Zomifra A ver si Lo puedo dejar Dormir Ya Muy bien Haber sabido Que tenía La atracción No lo hubiera Dejado Ni otra Oh Y subió De nivel Ya Pueden subir En el mismo En las mismas Batallas También es bueno Saberlo Pero porque También puede Estar la Opción De que Al final La batalla Se entienda Si suben O no Claro Entonces Mejor lo hago Acá Oh no Alcanzo Vamos a dejarlo Acá Y Terminar El turno Veo Límite De tiempo Eso es Bastante Bueno Aquí Hago Perforación Doble Sería Incómodo Si el título Presentase Un rango De tiempo Para tu Idear Tu estrategia Y atacar Pero es que sea Libre Como De una Que puede ser Que en algunas Misiones Te obliguen A tener Más que tiempo Turnos Cantilla X De turno Para Intentar Hacer La misión Acá Y voy a terminar El turno Justamente La NPC Se va a encargar De De Batallarlos Una preocupación Menos Claro Lo voy a Dejar Ahí Para que pueda recoger El ítem Ah Claro Ah Y está Con ceguera Muy bien Vamos a dejarlo acá Y Voy a aprovechar De retrasar El turno De movimiento Un momento No puedo subir Ah Si puedo Y aprovecharé De dejarlo Con sigilo Y con esto Termino Mi turno Para Con este Personaje De ahí Derrotaron A uno De los Aliados No alcanzo A recuperarse Ah Y también La aprovechan Así Oh Y se encontró Con que Ya no puede Seguir avanzando Ya Vamos a derrotar Primero A esta Quiero Porque justamente Derrotó A Uno De los Y Voy a aprovechar Entonces De aplicar Y Tiene Rebellir Acción Así Que Ahí Le va El daño Que le llego Ahí Lamentablemente No alcancé A 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 No tengo La opción De Recuperarlo Pero Si voy a Curar A Este Ya Bien Lo he hecho Bastante bien El rango De batalla Tienes para Movilizarte Me refiero Que no solamente En el ámbito Plano Puente Sino que También Las escaleras Si Por eso Es importante Hacer la Investigación Para saber Que partes Puedes Utilizar Para el combate Y que partes No De ahí Tirar A Tavor A Helia De ahí De ahí Es potente Se bajó Uno En realidad Voy a echar Entonces Debería A Atá Y por acá Y lo Bajo Hoy No lo bajó Qué duro Y aprovechar El ataque Igneo Chao No 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 Y ahora Viene el tema De las astucias El turno De la unidad No se gasta Se activa Forno Inmediato Solo se puede Utilizar Una vez Por tipo En toda La batalla ¿Ya? ¿Cómo Se activa? A ver Eso quiero ver Oh ¡Oh! No Vamos por acá Dado que ahí No llegan Y aprovecho De tomar Una pastilla De recuperación ahora se desconoce si los ítems de operación sea de vida o magia compres en tiendas debas fabricarlos no lo puedes comprar lo había mostrado en el otro cuando estuve revisando el campamento pero más allá de eso yo creo que lo vas a encontrar también en las batallas como recompensas los botines de las bolsitas que salen y por ahora sólo se sabe que puedes ir subiendo de nivel en medio de la batalla no al final de otros títulos así que así al finalizar justamente esta batalla donde te encuentras solamente son ítems o también armamento aquí que me ataca a ella me llega a atacar a ella pero si es uno o más y acá el arquero que está dormido así que no me importa esto ya sé que llegarían los dos y aquí solo uno así que lo dejo ahí y aquí lo muevo y dejaría hasta ahí y como está en sueñita no va a pasar nada si yo me vengo para acá me llegan a atacar ellos todos nomás ya y aquí es justamente por el sector de los personajes si yo realizo allá no me conviene más moverme Acá y realizar el lanceo. Me convenio, bye. Es mi turno. Ya. Buenísimo. Y creo que sería el fin del action. O puedo aprovechar de confirmar. Y ver si me puedo curar un poquito. Tuve un punto táctico de un aliado. Claro, me va a servir para hacer el sigilo. Oh, y ahora prendió salto vertical. Porque subió a nivel. Queda acá en que suba de nivel en el mismo combate. Me gusta bastante ese detalle. En vez de esperar al final del combate. Para subir de nivel los personajes. ¿Tiro como sugiriendo posibles ataques a seleccionar? Como para ampliar en tu prontuario de personaje? No, no, no. Suben solo. O se te activa. Ah. Parece que me van a hacer fuerza el personaje. Nooo. Sí. Lo diré muy adelante. El sacrificio. Voy al choque, pero no, está bien. Sí. Bueno, puedo reintentar la batalla. O regresar más común. Porque justamente la misión es que ese personaje llegue hasta el final. Pero yo creo que para hacer una demo. Obviamente que está aumentada la dificultad para pensar mejor este tipo de estrategias. O sea, dentro del mismo, como intro, te avisaban. Sí. No es que vayas a empezar desde cero, empiezas como al medio, igual va a estar un poco difícil. Sí. Sí. Pero te advierte. O sea, ya. Sí. Así que también te va a servir para tomar mejores decisiones en el combate. Aprovechando la demo. De por sí, me gustó bastante cómo está planteando el modo de combate. El sistema que ocupa es bastante robusto y por lo menos se nota que ocupa varios elementos que se han visto en otros juegos tácticos. Solo tendremos a relacionarlo de defecto con Final Fantasy Tactics, pero obviamente hay muchísimos más. No, si está el Fire Emblem también que tiene el mismo sistema. Sí. Pero, insisto, ahí bien fresca la propuesta. Es hora de trabajar. Sí, llevo jugando casi una hora de juego. Y se me pasó volando con la batalla. Sí. Si bien, quizás, inicialmente, al ser todo nuevo, se sentía muy lenta la introducción. Ahora en modo batalla está... Sí. Mira, por lo que se ve, a pesar de que tengo que rehacer la batalla, se conservan los niveles que subieron los personajes. Qué bien. Porque claro, ahora tengo salto vertical con la espía. Y obviamente ese salto vertical es que lo había ganado al derrotar al arquero arriba. Claro. Se pueden moverte hacia una casilla adyacente con una diferencia de altura de hasta 15 casillas. Así que de ahí, yo creo que se puede aumentar también el... El rango. Para que pueda moverse un poco más de casillas, pero... Me va a servir bastante para subir el arquero. Por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Lo de que ahí no llegaba. Ahora ya sé que al lancer lo puedo dejar acá. Aplicar la lanza acá. Y así no riesgo tanto. Al de la ave no lo voy a dejar tan lejos. Ahí. Lo mueve ahí. Ahí. Para que ocupe el arco corto. Ahí. Lo mueve ahí. Para que ocupe el arco corto. A este sí lo voy a dejar aquí delante. Para que atraque con el... El báculo. El báculo. Debo aprovechar. Debo darle ahí. Subir a nivel. El arquero no ataca. El arquero no ataca. Voy a dejar aquí al maguito. Para que... Atacar a los de... Allá. Y... Acá. Voy a ocupar el escudo de guerra. Por acá. Ahora. Para trabajar. Bueno igual que el autopad. Eh... Para hacer las habilidades. Los personajes. No ocupan puntos de magia. Sino que derechamente ocupan puntos tácticos. Y los puntos tácticos se ganan. Por atacar al oponente. Si te iba a consultar comparativas con... Opa. Si ahí justamente ocupan... El modo de bravura que... Tenía... El juego. Sin sabrosura. Ay pero que sabrosongo. Hay hombre que para mí. Eh... Cubuinho y Ataqueinho. Pero están muy lejos. Así que... Voy a dejar. Ahí nomás para que se pueda acercar. Aquí voy a aprovechar... De... Aplicar... Daga. Y tiene la opción de repetir acción. Y aquí ya le doy... Toque... De gracia. El golpe de gracia. Finishing. Yo voy a aprovechar... De disparar el arco corto. No, la flecha se da ahora. Oh, ya prendió... Flecha, caza sombras. ¿Caza sombras? Claro, caza sombras. Voy a aprovechar... De tirar... Resistencias... A nuestro guerrero... Que está un poquito más... Adelantado. Oh, y falló por ceguera. Oh, oh, oh. Ahí me pueden atacar... Los tres. Y aquí... Solamente dos. Llegan... No sé. ¿Qué? Voy a... Voy a... Voy a arreglar menos más ahí. Dejarlo acá. A ver si lo puedo bajar un poco más. Quizás no veamos en esta demo... Tantas batallas. Pero eso no implica... Que sean extensas. No, no, no. Justamente... La idea es que... Te acostumbres a las mecánicas de combate. Voy a aprovechar... Necesito alguna sanación. Creo que todavía no. No. Así que... No voy a arreglar a... A la curandera. Pero lo que puedo hacer es aplicar aceleración. Y así lo voy a avanzar... Un poquito. Voy a echarle acá... Aceleración... El guerrero. Ahí ya llegan... Los soldados... A presionar. Voy a aprovechar... Dejar con sigilo. Aquí voy a aprovechar... Y voy a terminar el turno ahí. Voy a echar... De bajarme a... El guerrero que está ya. Aquí solamente alcanzaría... El... Así que... Bajo ahí. En este caso... Fecha... Casa Sombras. Inflige daño físico en enemigo. Tiene la probabilidad de inmovilizar al enemigo contra dos turnos. Ah, qué bueno. Ya. Y queda inmóvil por dos turnos. Dejado. ¿Puedo moverme a este... No voy a hacer... Pero... Podría moverme a este... No lo puedo hacer... Puedo moverme hasta acá... Sí. hasta que el alcohol el daño físico enemigo el daño mental depende de una diferencia del tuto en el enemigo buenísimo aquí también lo voy a aumentar un poquito la resistencia ahora quiero con el con y ya sea quien debo curar muy al borde justamente aplico el salto vertical para volver a llegar ahí arriba sin problemas y aplico sigilo y con eso así que llega el otro lo va a pillar desapercibido y acá todo voy a echar y ahora tiene empujón voy a echar de abrir el portón que no escapen qué interesante que el puente sea extenso no solamente una pequeña área de combate aprovechable en varios aspectos sí es bastante interesante que se pueda aprovechar el mapa completo en este sentido bueno bueno se queda ahí ya recibo solo este ataque del arquero y lo dejo hasta ahí nomás voy a dejar un poquito del peligro al mago y obviamente voy a aprovechar también de su en la defensa y una guita le voy a echar de que se cure vaya la hechicera que no hay el que más ya va con más de la mitad así que ahora sí daga de hierro aprovechar de dejarlo domino y ha estado dominado creo que aquí no hay problema dentro de todos los anuncios que se hicieron en esta Nintendo Direct este fue el único título lo que tenía demo disponible ya claro hemos estado aprovechando este versión express de catando juegos para disfrutar del demo si la idea es justamente conocerlo ver lo que ofrece y hasta el momento estoy bastante conforme con las mecánicas siento que están bien bien marcados los lo que pueden hacer los personajes siento que el título es muy aprovechable ahora dado que van a ocupar las mecánicas de tactics tiene sanación en masa yay ahí voy a ocupar provocación el hecho que tenga gráfica en 2D lo hace genial me gusta bastante que ocupe la como la idea que estaba detrás del del octopato me alegra que empiezan a sacar títulos también con este tipo de estilo que sea justamente Square Enix que lo inició que haga esta propuesta ya con la experiencia de años con títulos de tipo no no es malo reinventarse y potenciar aún más títulos anteriores y similares como octopat traveler pero ya una versión totalmente mejorada claro con guiños de otros títulos que también están bajo de su ala entonces se ve el amor se agradece insisto si te dan la posibilidad de dar feedback que agradable porque hay varios meses aún para que esté ya avanzado sea edición digital o edición física se entiende que hasta cierto punto el desarrollo después va derechamente lo que es producción y marketing de títulos pero tiempo suficiente como para poder acaparar una gran cantidad de feedback genial porque siempre el fanático busca tener y aportar con algún mensaje con la experiencia a través de la experiencia y si tienes el plus de poder disfrutar aunque sea lo mínimo pero con un demo ya rico pero si te sabes que esto me gustó esto no me gustó me es complejo tengo opción de niveles tengo opción de ataques de armamento de animales de compañía etcétera claro es decir las cosas que te gustaron qué cosas son las que más puede intentar corregir en la encuesta puede ser súper simple se va a estar rellenando con un puntito con check te pareció bien te prensó mal sí no vaya pero por lo general estas encuestas también te dejan como el punto final que crees que pueda mejorar y ahí es donde ellos la hacen rápida que no no te puedo decir que no porque hay varios que lo hacen por cumplir la hacen al menos están los que realmente quieren dar un feedback en texto eso también se considera claro mucho este sistema de feedback a través de la plataforma de Steam dejan el título en semidesarrollo disponible con las demos y actualizaciones de rigor y harto feedback harta reseña primeras impresiones del título sin ni siquiera haber estado en su totalidad ya completo y disponible entonces eso ayuda muchísimo a los desarrolladores a potenciar esos detalles que quizás no estaban viendo y que la comunidad partícipe quiso probar en título y acotar claro yo hasta ahí no más así que me baje al enemigo ahí están los débiles y aprovecho acá pero no me ayuda el timing lo más lejos que voy a llegar así que voy a dejar ahí y voy a terminar el turno al lancero pero también aprovechar aquí y lo derrota el otro voy a dejar a ver si lo puedo dejar imbolizado muy bien bien ¡No! Subí de nivel. No, 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 no hay nadie ahí. No, no, no hay nadie. No, no, no hay nadie. Sí, ahí. ¡Oh! Y fue yo. ¿Puedo romper el relaxo? Voy a aprovechar si lo puedo dejar dormido. No, no hay nadie. No, no hay nadie. 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 Tienes tiempo para investigar. ¡Víctor! Claro, se ve justamente lo que mencionabas. El botín se ve al final de la batalla. Sí. Recompensa. El botín se ve al final de la batalla. ¡Uff! Salió un poquito larga la batalla, pero entretenido. Me gustó. Oh, y está aquí el navío. ¡Prince Roland! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Joderamente. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chuchú! ¡Papá! ¡Vámonos! y subieron el puente pelea de salleguines y ahí le van a hacer un lero lero como si fuesen maquetas de cartón si, si, esa es como el como se ve en el auto y esa es la gracia al final de tener esta gráfica en perspectiva 3D espero que sea muy de pixel art bueno es que los personajes no se ven rígidos, sino que se entiende que la estética pixel art de ellos es quizás 3 vistas un lanto atrás y un lateral si eres un guerrero excepcional pero tu fuertes la falida es ante la mía la ataque pro y él las tocaba mortal y se fue a la agua y se ve la sangre habrá muerto no es fuerte este juego si, nada de filtro no vamos a ver si esto es toda la demo o si tiene algo más ahí justamente se abre otra lista de batalla el día de ser real que sería el último día en los que ha visto el reino de Glaucoburgo el archiducado de fraguelaga tomó para sí la capital del reino de Glaucoburgo su yugo expandió su alcance y su control cobró aún más firmeza el ejército de los conquistadores emprendió raudo su marcha es al nido el último bastión de la casa Wulford ocultaba al príncipe román y empieza el capítulo 7 fue de impetu y no hierro yo creo que vamos a dejar hasta acá la demo por lo menos ya con esto se puede visualizar bastante de qué se trata el juego las mecánicas obviamente puedes aprovechar para subir a tus personajes en la demo se ve que son varios tipos de personajes lo bueno es que al subir las batallas en la misma batalla lo puedes aprovechar justamente para probar las nuevas habilidades que vas desbloqueando el hecho de que no tenga puntos de magia sino que derechamente los puntos tácticos que es una de las mecánicas que se vio en el Octopad Traveller nos recuerda bastante al juego aparte de las gráficas y por lo mismo simplifica bastante el concentrarse en saber de que necesitas ir recargando estos puntos porque estos mismos puntos los puedes ir recargando en el combate con ataques, con objetos así que puedes ir preparándote para los combates más duros y obviamente subir tus mensajes tengo muchas dudas sobre el título pero ¿qué más se le puede esperar a una demo? solo una que está con el micrófono más o menos ¿me vas a contar? no, 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 no se escucha muy comprimido por eso mejor sale del sí suena medio muy robot y no es muy agradable que digamos no sé por qué ahí hay que revisar después puede que sea un tema con el Discord o con el micrófono mismo somos los únicos que tuvimos en su momento temas con Discord durante hoy supimos que varios tenían intermitencia pero independiente de eso tengo muchas dudas sobre este título pero bueno es la gracia también del demo dejarte con las ansias justas para haberlo probado haberlo entendido en parte y quedarte con con el hype de lo que se viene ya para este 2022 no hay fecha puntual pero me alegro que fijen un año en vez de casarse al tiro con una fecha porque entre imprevistos y por todo lo que nos queda con el COVID este COVID 19 y expansiones extrañas de la pandemia hacen que bastantes títulos por lo menos durante este 2020 se retrasaron así que ya dando un año mejor que un que haber haberlo ya lanzado este mismo año complicado pero por lo mismo se aprovechó bastante en esta hora y algo de transmisión aún no no terminas la demo así que ahí tarea para la casa para hablarlo ya derechamente en Dorrebit tu experiencia con el demo el enganche justamente para que puedan ver los quienes están interesados no tenemos por ahora información porque esto es súper reciente si de hecho apenas terminó Nintendo Direct se descargó el juego así que no tenemos fecha puntual de que hasta qué fecha esté disponible pero cualquier detalle y avance relacionado a nos vamos a estar informando también para que alcancen a descargar esta demo la disfruten tanto como nosotros y aprovechen dejando también sus comentarios que les pareció que esperan de él tanto aquí en Twitch como en diferido en YouTube que también va a estar disponible este capítulo de Catando Juegos sí así es bueno con esto damos cierre a esta edición de Catando Juegos nos vamos al outro ahí sí recuerden que estamos realizando Catando Juegos de forma esporádica los días semanitas lo que sí los días viernes estamos realizando Catando Juegos de justamente jueguitos móviles ahí estamos gracias a Motorola revisando estos jueguitos el Motorola G9 Plus los cuales nos facilitaron para poder realizar estas demos ahí estamos evaluando el juego que vamos a jugar el día viernes aún pero el horario es ya fijo los viernes a las 9 de la noche sí y durante la semanita dependiéndose que sale algún juego podemos jugarlo el día miércoles sino el día sábado estaremos probando las demos porque una vez no nos falla el sábado el domingo seguro o sea esporádicos sobre demos y sobre lanzamientos los miércoles o fin de semana pero fijos con Catando Juegos son los días viernes edición mobile sí y obviamente dos revistas lo pueden escuchar y vernos los días lunes a contar de las 8 y media en Twitch con de la noche de la noche y la durante la semana se sube el capítulo tanto en YouTube como en Spotify ahí obviamente estaremos indicando cuando estará disponible que es cortito de tiempo pero ya estamos trabajando en ello y desde ya atentos a las redes sociales para que se informen cuál va a ser la temática en cuál van a estar hablando los chicos el próximo lunes sí por supuesto así que lo dejamos hasta acá con nuestras transmisiones espero que ya les haya gustado el Octopath de Tactics el Do este Triangle ¿cómo se llama? está en el título de Twitch ah sí Triangle Strategy que se me olvida la segunda parte Triangle Strategy que es Project Triangle Strategy esperamos que este título por lo menos sé que tiene alguna novedad con respecto al nombre del juego hoy sí una de esas no es el título final esperamos que no varíe tanto como fue Octopath Traveler que no varió nunca porque al final pegó bastante el nombre pero Triangle Strategy puede que no pegue tanto cuando empiezan con Project con Square Enix es porque puede que cambie el título temporal es ese y cualquier novedad la vamos a estar informando a través de pavo.cl y sus redes sociales y obviamente en caso que tengamos alguna novedad con alguna demo futura también vamos a estar revisando fechas también estaremos revisando y obviamente si es que sale el título el próximo año yo creo que haremos otro cada dos juegos ya con el título final esperamos poder probarlo si no yo creo que voy a estar comprando primer día porque me fascinó la mecánica y obviamente el gustito que me dejó Octopath Traveler es un título que está dentro de los que voy a estar revisando y esperando con ansias así que eso chicos soy Sonou me acompaño Fonichan y nos estamos viendo en una próxima transmisión chau chau bye bye chau 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 Gracias.